Tenemos que apostar en la farmacia por la telemedicina. Es decir, si yo soy paciente crónica y sé que tengo una medicación de por vida, y esto no me lo van a quitar, al menos que haya una revisión, que gracias a las tecnologías que deben ser accesibles también para todo tipo de discapacidades, la discapacidad visual, que todo esté bien señalizado, no tenga que ir a la farmacia a por ello, sino que me llegue mi medicación con mi dosis adecuada en el tiempo pertinente y que pueda acceder al farmacéutico de manera telemática por diferentes vías si tengo cualquier duda, porque no entienda lo que quiere decir.